En esta ocasión les mostraremos la maquinita que hice con un Wii. Es una gran opción para los que tienen una consola Wii en su casa y quieren hacer algo nuevo con ella. Como pueden ver es una maquinita enfocada en juegos de pistolas. Se puede encender directamente el control. Y vamos a probar los juegos que tiene. Cambiamos de posición para que puedan apreciar un poco los juegos que tiene. Vamos a probar el Resident de Dark Side Chronicles. Aquí obviamente yo me encuentro en posición muy alejado de la maquina. En algún momento posterior al video voy a demostrarles como estoy disparando directamente a la maquina. Ahora es para que puedan ver bien la pantalla puesto que desde más lejos el brillo no permite ver tan bien. Desgraciadamente ya saben eso de grabar pantallas con celular es a veces muy complicado. Creo que esta forma es mejor. Vamos a probar el restaurante. ahora es un juego más alegre chicken riot lo puse aquí desde este ángulo para que ustedes puedan ver cómo se dispara directamente a la pantalla y a matar pollitos ya para terminar solamente les presumo la lista de juegos que tengo aquí dino striker check-in riot mario wikar bueno se no tiene que ver con disparos martian panit y resident dark side bueno hay un blade y este esos juegos son de los mejores juegos que puedes jugar en el wii de pistolas de rieles o también conocidas como legons como ven esto es una buena idea para que puedan recuperar una consola que ya no usan y hacerlo algo mucho más divertido sencillamente pueden comprar su mueble completamente vacío en cualquier lugar donde hagan maquinitas y ponerle su propia consola eso lo pueden hacer poniéndolo incluso también un monitor plano de cualquier computadora un monitor pequeño en sí no tiene mucha ciencia bueno digo pequeño porque mi mueble de maquinita es pequeño pero ustedes pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran sin ningún problema queremos presumirnos ya por último el gumblade para posteriormente despedirnos ah es cierto esta versión tiene en el matching guns la osea matching gun los ángeles y gumblade entonces vamos poniéndoles gumblade para los que lo recuerden aquí no te preocupas por recargar ni nada tiene más balas que los hermanos al mar no te preocupas por recargar ni nada tiene más balas que los hermanos al mar eso es todo espero que les haya gustado